muy buenas chicos como estáis bienvenidos de nuevo al canal y bueno hoy os traigo un vídeo muy cortito muy cortito pero bastante interesante estamos aquí en la zona de pruebas lo primero con nuestro nuevo vehículo que está muy guapo a ver si lo vemos que lo estoy haciendo está en construcción es una cosa rara pero todavía está en construcción bueno quería comentaros un par de cosas y es que muchos me estabais comentando es el hero of the storm y la verdad que he estado bastante tiempo detrás de él rompiéndome la cabeza buscando una cave ya que los de blizzard no me daban a cave así que estaba navegando ahora mismo por internet y por youtube he encontrado un canal en el que estaba justamente sorteando una clave y pensaba que ya estaría caducado pero bueno me visto el vídeo y bueno pues básicamente daba el código de la ave de la cave pero le faltaban dos dígitos entonces básicamente nos decía uno y el otro lo teníamos que adivinar que bueno le faltaban dos dígitos pero eran letras casualmente intuí la letra y yo pues tiene que ser esta la puse a la primera la verdad mucha suerte y bueno ahora mismo estoy descargando hero of the storm así que seguramente voy a subir 100% hero of the storm a canal y bueno lo primero chicos este vehículo estará en base ya lo terminaré para el próximo vídeo de robocraft por supuesto la serie va a continuar intentaré subir hoy o mañana según como estéis viendo el vídeo pero estoy subiendo el vídeo lo estoy grabando el lunes no el martes el martes día es 7 de abril y bueno básicamente comentaros eso muchas gracias por estar ahí ya os traeré el juego que queríais dejaré el canal de del chico este que encontré en la calle en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo adiós y